En los alrededores del parque principal iniciaron los trabajos de señalización, de piso y verticales, para lo que será el plan de movilidad del municipio. Primero que todo, hace tres años, hacia atrás, se venía haciendo un estudio sobre la señalización y organización del municipio. La señalización se inició esta semana, iniciamos con unas hebras. Al llegar a la hebra debemos disminuir velocidad y parar hasta que el último peatón pase. El parque va a quedar en un solo sentido, entrando por donde conocemos como la zona rosa, o sea, por Efecti, al darle la vuelta a todo el parque y una salida por el punto del sabor. El parque al quedar en un solo sentido también va a tener una salida por el comando. El comando a la quebradita va a quedar también en un solo sentido, solamente para salir, palenque, o sea, la carrera 31. Bueno, va a quedar también en un solo sentido, desde la quebradita hasta el punto del sabor. Aquellos vehículos que ingresan por la carrera 31, o sea, palenque, no pueden ingresar, al llegar al parque no pueden ingresar a la parte izquierda, sino que tienen que continuar de derecho. Ahí está una señal de cepa, que significa como un muro que se para y por donde continuar. La señalización vendrá acompañada de cambios significativos en los sentidos viales, para lo que se espera hacer una etapa de pedagogía a medida que avance la señalización. Este es un trabajo que se puede demorar varias semanas porque vamos a señalizar todo el pueblo. No solamente son señales de piso, sino también señales verticales que van en vallas. Para que la gente el día de mañana, pasado mañana, que se le llame la atención o se informe porque está cometiendo una contravención, no brinque. Después de que demos la pedagogía y la educación sobre las vías, como va a quedar el municipio de Urrao, ya tendremos que entrar a sancionar los conductores. Y una sanción por contravía queda, 30 salarios mínimos vigentes legales mensuales, que son aproximadamente un millón de pesos, en este momento es mucho más caro. Se espera que la señalización y los cambios en los sentidos viales aporten a mejorar a la movilidad del municipio que tan accidentada se ha presentado en las últimas semanas.